La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el doctor David Mesa, él es abogado de Jorge Yunda, ya lo escucharon en el preámbulo de esta entrevista, los dieciocho allanamientos que arrojaron seis detenidos por acción de la fiscalía con autorización judicial, tienen estrecha vinculación a lo que ocurre o lo que venía ocurriendo dentro del municipio de Quito. Doctor Mesa, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. No le escuchamos, actíbele el audio, por favor. Buenas noches, Freddy, muchísimas gracias por la invitación, buenas noches a todos los radioescuchas. Gracias a usted por su tiempo, abogado, cuéntenos cuál es el punto de vista suyo como abogado de Jorge Yunda respecto de esta acción de fiscalía que, como lo dijimos, emprendió dieciocho allanamientos con seis detenidos en Quito y Guayaquil, y entre ellos un familiar al menos de Jorge Yunda. A ver, Freddy, creo que hay que partir desde un punto de vista netamente jurídico y después vamos a hablar si es que esto también existe una incidencia política. Este, esta investigación previa y estos allanamientos de dónde sale, todo el mundo lo sabe, del proceso de las PCR, en el cual se extrajo información del celular de Sebastián Yunda, hijo del alcalde Jorge Yunda, y en el cual presuntamente existen chats en los cuales se puede presumir el cometimiento y de un delito, que eso lo tiene que demostrar fiscalía. Sin embargo, Freddy, y llamo a la reflexión a la ciudadanía, y desde un punto de vista lógico y jurídico, si es que conocían de estos chats en el mes de mayo, ¿por qué no realizaron los allanamientos en ese momento? ¿Cuál es el objetivo del allanamiento? Primero veamos el objetivo del allanamiento. Es que no se borren evidencias, precautelar las evidencias, o encontrar evidencias. ¿En qué cabeza va a caber, Freddy, que se demoraron cinco meses? ¿Usted cree que una persona que presuntamente hubiese cometido un delito iba a tener en sus computadoras, en sus casas, por cinco meses, cuando ya los chats fueron expuestos en medios de comunicación y fueron públicos en redes sociales y demás? Pues yo creo que. Estamos totalmente de acuerdo con su punto de vista. La 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 actitud de fiscalía me parece inusual y esperaría, y vamos del tema político que he hablado, que no sea por un tema político, ¿No? Porque tenemos corte constitucional, tenemos tribunal contencioso electoral, tenemos a fin de mes el juicio de las PCR, y hoy, sorpresivamente, dieciocho allanamientos, seis detenciones, seis detenciones que dicen que no identifican los nombres, y por eso se los tiene que detener. Son públicos y notorios los nombres, Freddy, de las personas que están ahí. Uno de ellos es gerente de una empresa pública. Entonces, más allá de juzgar a las personas, sea o no sea familiar del alcalde de Yunda, que aquí, como el alcalde me ha dicho, el que nada debe, nada teme. Y si es que el hijo, el hermano, el primo, el esposo, la esposa, el que sea que tiene que irse, después del debido proceso, de respetar las garantías constitucionales, y se tiene que declarar culpable, que se declare culpable. Pero este tipo, este tipo de de acciones inusuales es las que nos preocupa, y esperaríamos que no tengan un tinte político, Freddy. Así es, yo acepto su propuesta de analizar jurídicamente el tema primero, y luego vemos si es que tiene implicaciones políticas, como usted la señala. Jurídicamente hablando, es cierto, si alguien tiene responsabilidad, y luego de que las autoridades lo comprueben, tendrán que resolver lo pertinente. El tema es que esas supuestas acciones, supuestos delitos, tienen relación directa con el municipio de Quito, tienen relación directa con un familiar en línea directa de Jorge Yunda. Freddy, pero a ver, nosotros partimos de un estado constitucional de derechos y la ley dice, determina, la ley penal, que cada persona responde por sus datos. La pregunta que tiene que fiscalía realizarse, si se investiga un delito de delincuencia organizada, si es que el propósito, es decir, la reunión de personas con el ánimo de permanencia para formar una organización delictiva, ¿se consiguió el delito fin o no se consiguió el delito fin? Pregunta, Freddy, yo mañana me puedo reunir con usted a decirle, vendamos el panecillo. Es lógico, es realizable, no podríamos realizar nunca. Entonces, fiscalía debe demostrar que más allá del propósito de reunirse, se consiguió un delito fin. Se realizó que existió tráfico de influencia, especulado, y ahí serán responsables las personas, sean funcionarios públicos, o sean personas que no sean funcionarios públicos, serán responsable penalmente y deberán responder por esos actos. ¿No será que la fiscalía se tomó estos cinco meses para pedir a un juez los allanamientos que se cumplieron hoy hasta determinar los nombres, los montos, las vinculaciones de supuestos negocios, que se hablan de manera demasiadamente expresa en los chats en algunos casos, y una vez que confirmó, comprobó este tipo de cosas, ordenó el allanamiento, consulto. Le voy a poner en conocimiento algo, mi estimado Freddy, como usted conoce, y usted que es un periodista que ha estado analizando desde el punto de vista legal, varios casos de índole nacional, cuando existe alguna irregularidad en una entidad pública, ¿Qué que realiza Contraloría? Un examen especial. Realiza el examen especial, notifica las los hallazgos provisionales, se da la lectura del se da el informe borrador y se da la lectura del mismo. En el caso de las cámaras, que en teoría dicen que ese es el negocio que se ha conseguido o el delito fin que se ha realizado, la lectura de el informe borrador fue hace quince días recién en y hasta el día de hoy no existe un informe de determinaciones. Determinación si hay responsabilidad administrativa, civil, o penal. Hasta el día de hoy. Entonces, yo me pregunto, ¿Por qué esperó fiscalía y hasta el día de controloría, que es del organismo de control en las entidades públicas, ¿Por qué esperó cinco meses para encontrar? Y son de conocimiento público, por ejemplo, si usted ve los procesados y por la reserva de ley no puedo decirlos, son de conocimiento público, no puedo decir, y anteayer, la señora fiscal que está a cargo del caso, dice, miembro señor femenino no reconocido, señor masculino no reconocido, con el ánimo sabe de qué, de fraguar este proceso, y no haberles notificado con la investigación previa, que es lo que cabía para que cada una de las personas se puedan defender, que eso es lo que cabe, ¿No? O sea, si es que existe una presunción de que existe algún conveniente del delito, tiene que notificarse para que las personas se puedan defender. En los chats fue público y notorio que se dan nombres, se habla de montos, se habla de negocios sobre determinados aspectos en los que tiene injerencia el municipio capitalino, en esos chats también se deja ver una suerte de favores, por llamarlo de alguna manera, de empleados del municipio capitalino, al hijo de quien era el alcalde en ese momento, todos ese tipo de implicaciones, contacto, relaciones, montos, seguramente ya tiene alguna evidencia la fiscalía que se ha demorado cinco meses que un como usted señala, en tomar una decisión como esta, solicitando a un juez el allanamiento para detener a seis personas que además están nombradas de manera recurrente en los chats de Sebastián Yunda. Freddy, ni siquiera se han tomado las versiones de las personas presuntamente implicadas. Si no conoce del origen de los hechos, sea del funcionario público, sea de el hijo que se tomó el nombre del alcalde, ¿Cómo se realiza un proceso y se respeta el derecho a la defensa? O sea, no se puede empezar por lo primero. ¿Qué cabría, Freddy? ¿Qué hubiese cabido? Que al otro día de que se entraron de los chats de que lo nombraron en redes sociales como Baby Yunda, en el proceso de PCR, al otro día llanen, para que las evidencias no sean destruidas. Claro, pero se inició la indagación previa respecto de este tema en particular. Pero nunca nos notificaron a nunca notificaron a las partes procesales, nunca, no fueron notificadas, le digo, él sabe cómo les nombran como persona no identificada masculino, persona no identificada femenino, cuando es público y notorio, y a mí eso ya me parece fraguar una realidad fantasiosa para que fiscalía pueda aprovechar este tipo de medidas como el allanamiento y las detenciones. Usted aquí está implicando un error o una negligencia de la fiscalía entonces. Yo esperaría que sea una negligencia más sea un acto con voluntad, porque ahí sí estaríamos ya rasgando en que se violenta por temas de personas, ya no estamos hablando de hechos, sino estamos atacando a personas y utilizando, abusando del derecho penal. Esto nos permite entrar a las implicaciones de carácter político que cree usted, sospecha usted, existe alrededor de esta orden judicial que consiguió fiscalía para los allanamientos y finalmente las seis detenciones. Yo creo, Freddy, y es un criterio muy personal y con respeto a los radioescuchas, yo creo que estamos llegando, o quisiera no pensar que estamos llegando a un proceso de hostigamiento político, porque a ver, la anterior semana nos notificaron la misión de la Corte Constitucional. A fin de mes, como usted sabe, del veintinueve de septiembre al veintiocho de octubre, vamos a tener la audiencia treinta días de las pruebas PCR. De acuerdo, pero esos son, pero esos son procesos que siguen su curso, abogado Mesa, ahí hay plazos que se van cumpliendo, lo que ha llamado la atención es la forma como le atendieron a Jorge Yunda en los recursos que interpuso, que fueron violentos, muy rápidos, a todos los abogados les sorprendió. En este caso, están coincidiendo fechas ciertamente en diferentes procesos que están perturbando y siguen perturbando la marcha del municipio de Quito, porque por eso es que le han pedido a Jorge Yunda que deje la alcaldía. Freddy, así como usted dice que se ha perturbado o han sido tiempos medio sospechosos, que eso tendrán que responder los jueces que atendieron las causas y la parte administrativa, ventanillas, sorteos, de las cuales yo no participé, yo asumí después de que las acciones ya fueron presentadas, cabe recalcar, tendrán que ser sancionados, y si tienen que ser jugados penalmente, que sean juzgados penalmente, pero aquí quién responde por los datos, Freddy, y así como usted dice que sospechosamente se atendió muy rápidamente al señor alcalde Jorge Yunda, también me parece muy sospechoso que esperaron cinco meses los chats cuando tuvieron toda la oportunidad procesal para llamar a versiones, para no detenerles ilegalmente a los señores, poder identificarlos, realizar seguimientos. Ciertamente llama la atención. Recién ante ayer Freddy pidieron el reporte de las llamadas cruzadas entre las seis personas. Ante ayer, Freddy. Ante ayer. Ciertamente llama la atención la lentitud en este caso de la fiscalía, pero yo podría pensar, como ya se lo he dicho, que estaban tratando de comprobar algunas de las relaciones entre los las personas que aparecían en los chats, pero esto será materia de consulta a la fiscal general, o al fiscal, a la gente fiscal que atiende el caso, si es que le permiten conversar en una entrevista, pero. Recuerde Freddy, perdón que le interrumpa, recuerde Freddy, que hasta el día de hoy, todavía no ha existido una formulación de cargos, y no pasamos a la etapa de la instrucción fiscal, la investigación es totalmente reservada y confidencial. Yo no he tenido acceso, ni los periodistas han tenido acceso, entonces, lo que usted dice, me parecería que sería lo más justo, y lo que debería ser, esperemos que eso haya realizado, que eso se haya realizado, porque eso es cumplir con el debido proceso. Ahora, ¿cómo le pone a Jorge Yunda este, este caso que ya sabíamos, ya se denunció hace cinco meses, lo dijo usted claramente, con los chats que le vinculan a su hijo, pero con relación al municipio capitalino, con negocios, supuestos negocios que se fraguaban alrededor del municipio de Quito, con citas que conseguía Sebastián Yunda para que hablen con el alcalde, gente que quería invertir en proyectos y demás negocios. A ver, cabe recalcar que son dos procesos totalmente independientes, los que esté atravesando el doctor Jorge Yunda Machado, a quien yo represento, y Sebastián Yunda, el hijo del alcalde. Así es. Sin embargo, Freddy, en ninguna parte de los chats, habló el alcalde, se reenvió un mensaje, alguna firma del alcalde, tanto es así, Freddy, que de los ocho personas que hoy se pidió la detención, no está nombrado el doctor Jorge Yunda Machado. En eso tiene razón. En ninguna parte se lo nombró. Mi hijo, mi hermano, mi socio, cualquier persona puede tomarse mi nombre. Otra cosa es que yo le mande un documento firmado, otra cosa es que lo que él me propuso, la venta del terreno, un terreno fantasioso para construir un hotel en las inmediaciones del parque metropolitano, otra cosa es que se lo haya conseguido, ¿No? Y ahí existe una firma y autorización o o por favor proceder a alguna cosa que haya firmado el alcalde. Bueno, pero era evidente que se tomaba el nombre del alcalde de Quito, el señor Sebastián Yunda, y hablé con mi padre, y si le va a recibir mi padre, etcétera, cosas que aparecen en los chats. La pregunta te realizó, no se materializó. Yo también puedo hablar por mi hermano, y puede decir, mi hermano te va a ayudar en tal o cual negocio. Tanto es así que fiscalía, por eso no pide la orden de detención de Jorge Yunda Machado. Son ocho personas las que ha pedido, ocho personas son las que ha pedido fiscalía, en las cuales Jorge Yunda Machado no está innombrado. ¿Por qué? Porque en los chats nunca existe un vínculo que pueda decir que lo que Sebastián decía, el alcalde cumplía, y se materializaba en un delito fin. Claro, esa es la tarea de la fiscalía, ver si en efecto algo de lo que se dice en los chats se cumple. Yo creo que no han encontrado, Freddy, porque si no, partiendo de 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 que de que fiscalía puede hacerlo, hubiese también pedido la orden de detención con fines de investigativos para el alcalde el día de hoy dentro de estas ocho personas. Porque son procesos independientes, ¿No? PCR se maneja independiente y esto hubiese sido otro caso más que se acumulaba del alcalde. Todavía no lo sabemos, fiscalía lo puede vincular en cualquier momento al proceso, si así lo lo decide en base a las pruebas, a las evidencias, obviamente. Esperemos, veamos si es que fiscalía puede demostrar que un elemento cognitivo y volitivo por parte del alcalde para que se consiga algún tipo de delitos con los ofrecimientos fantasiosos que realizó Sebastián Yunda. Hablemos rápidamente de lo que le viene directamente a Jorge Yunda al respecto de la remoción en el municipio de Quito y el tema de las pruebas PCR. A ver, la corte provincial ha designado yo un tribunal de las pruebas PCR, como ustedes saben, ya pasó la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, y empezamos la audiencia, estamos notificados para el día veintinueve de septiembre, Freddy. Hasta el veintiocho de octubre, son treinta días seguidos de audiencia, en la cual, tanto fiscalía, como por parte de de los otros procesados, y en casos representando al alcalde Jorge Yunda Machado, presentaremos todos los elementos de descargo que se convertirán en prueba en el juicio para poder demostrar la inocencia del alcalde Jorge Yunda Machado. Eso en el caso pruebas PCR, y en el caso que hace relación a la remoción de del municipio. En el caso de la remoción del municipio todavía estamos a la espera de la de la decisión del pleno para poder convocar a una audiencia, todavía no hemos sido notificados hasta el día de hoy. Del pleno de la Corte Constitucional, dice usted. Exactamente, para que el pleno de la Corte Constitucional convoque a una audiencia, escucha las partes, si existen amigos curia también, y en función de eso pueda determinar si es que nosotros teníamos la razón o efectivamente el doctor Santiago Guarderas no violó lo que nosotros habíamos manifestado, que es el derecho a la imparcialidad. Y esta sí es última instancia y esta sí, esta decisión me refiero a Cataray, el alcalde Jorge Yunda, porque la que resolvió el tribunal contencioso electoral, pues, no, no, no la hizo caso. Perdóneme que le me contrapongo a su criterio, Freddy, a ver, ¿Cómo sucedieron los hechos? Se da la remoción del alcalde, se consulta al TCE, la absolución de consulta, ¿Qué hizo Jorge Yunda Machado? Se retiró del cargo, pero usó un recurso que tenía la vida constitucional, que podían darle la razón, como no podían darle la razón, y asimismo, el doctor Santiago Guarderas, respetuoso del derecho, el día viernes, a la una y treinta, que llegó la sentencia de la corte provincial, dándonos la razón, también dijo, me retiro del cargo, y el alcalde nuevamente en funciones fue Jorge Yunda Machado. Por eso, para mí, es descabellado pensar que ha existido una violación gravísima en procesos electorales, que existe también en el TCE, la denuncia que presentaron unas ciudadanas, porque otra cosa hubiese sido decir, no me muevo del cargo, y así venga la solución de consulta, yo soy el alcalde. Eso no lo dijo. El alcalde, el señor Jorge Yunda Machado, se retiró, pero usó un recurso constitucional, que tenía, y podía ser negado, o podía ser aceptado. Claro, pero hay respetado una resolución del contencioso electoral, que quedó en firme. Y yo ahí me contrapongo, Freddy, porque cambiemos el tema de la imparcialidad, hagamos una, un símil. Digamos que no hubiese sido la imparcialidad, sino que no le dejaban contar con defensa en el tribunal contencioso electoral. Tenía derecho a poner una acción de protección. Para mí, la constitución es normal. Tenemos problemas con el internet. Estamos dialogando con. Digamos que nunca le convocó, digamos. Se cortó momentáneamente la 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 comunicación, está variando la velocidad de su internet, pero si usted recapitula los últimos segundos, le vamos a entender perfectamente la hilación de lo que decía. Que quitemos el tema de la imparcialidad, hagamos una hipótesis de que no se le hubiese convocado audiencia al alcalde Jorge Yonda Machado ante la absolución de consulta y no no se le tomaba en cuenta. Podía o no podía ejercer una acción constitucional diciendo que se ha violentado el derecho a la defensa. Yo creería que sí. ¿Por qué? A ver, por más tribunal contencioso electoral, tienes que respetar garantías del debido proceso. Y recuerda usted bien, Freddy, que la absolución de consulta dice formalidades y procedimientos. Que es el procedimiento son pasos a seguir, que sí se cumplieron, y yo digo sí se cumplieron, pero otra cosa es debido proceso, que es transversal, derecho a la defensa, presunción de inocencia, todo lo que consta en el artículo setenta y seis, ¿me entiende? Entonces, por eso le digo, no hablemos de la imparcialidad que es más peleable u objetable. Digamos que no se hubiese tomado en cuenta y no se le convocaba a que ni siquiera responda un escrito y el TCE decía absuelta la la solución de consulta y se fue. Hubiese podido o no hubiese podido interponer una acción de protección el alcalde Jorge Yunda porque se violentó el derecho a la defensa. Claro que sí. Ahora, no lo hicimos desde ese derecho, lo hicimos por el derecho a contar con un juez imparcial. Pues bien, no nos queda más que aguardar a ver cómo se resuelven estas audiencias pendientes directamente con Jorge Yunda en materia constitucional a una y la otra en en relación a a la Corte Provincial de Justicia por el tema penal relacionado con las pruebas PCR. Previo, le faltó la electoral porque también tenemos las denuncias que está convocada para el nueve de septiembre. Así es. Son tres procesos que estamos a. Son tres procesos, gracias por traerlo a colación. Y no se descarta que eventualmente más adelante este proceso penal que se investiga, mejor dicho, esta investigación penal por presuntos delitos de tráfico de influencia, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado, puedan salpicar a Jorge Yunda. De momento, eso no ha ocurrido, está sin ninguna implicación, pero eso no quiere decir que más adelante, si la fiscalía tiene elementos, si el juez accede a aquello, se lo pueda vincular. En todo caso, queremos agradecer a al doctor David Mesa, él es abogado de Jorge Yunda. Muchas gracias, doctor Mesa. Gracias, Freddy, a las órdenes siempre, un abrazo. También nosotros. Gracias, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.